Tras abarrotar la arena a México, Claudia Sheinbaum pidió a la militancia caminar en unidad en la Ciudad de México, señalando que no debe haber división, ya que lo más importante en 2024 es ganar la presidencia, pero también la jefatura de gobierno, diputaciones locales y federales, senadurías y las 16 alcaldías de la capital del país. La virtual candidata presidencial por Morena reconoce a los aspirantes a la jefatura de gobierno de la capital del país, Clara Brugada, Hugo López-Gatell, Miguel Torruco Garza, Mariana Boy y Omar García Harfuch, quienes estuvieron en gradas entre el público, asegurando que son personas de primera. En el recinto histórico del Pancracio Mexicano, los cientos de asistentes que se dieron cita tuvieron un desencuentro, pues lanzaban porras para los distintos aspirantes de la coordinación de la defensa de la transformación de la Ciudad de México, cargo que se dará a conocer este viernes por la tarde por la dirigencia nacional de Morena. Asimismo, durante su discurso, Sheinbaum también recordó distintas acciones que llevó a cabo en la capital del país, como la construcción de dos líneas del cable bus, y reiteró su sueño de llevar la beca para estudiantes de educación básica a nivel nacional, tal y como lo hizo en la Ciudad de México.